Fiby, Fiby, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Fiby, Fiby, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Fiby, Fiby, sí, papá Fiby, Fiby, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja En la granja de mi tío Ia, 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 hay unas vacas que hacen mu Ia, 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 una vaca aquí, otra vaca allí Mu, mu, todas hacen mu en la granja de mi tío Ia, 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 hay unos gatos que hacen miau Ia, 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 con un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todos hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu en la granja de mi tío Ia, 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 hay unos patos que hacen cuac Ia, 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 con un pato aquí, otro pato allá Cuac, cuac, todos hacen cuac Con un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todos hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu en la granja de mi tío Ia, 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 hay ovejas que hacen be Ia, 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 una oveja aquí, otra oveja allá Be, be, todas hacen be Con un pato aquí, otro pato allá Cuac, cuac, todos hacen cuac Con un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todos hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu en la granja de mi tío Ia, 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 hay unos perros que hacen guau Ia, 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 con un perro aquí, otro perro allá Guau, guau, todos hacen guau Una oveja aquí, otra oveja allá Be, be, todos hacen be Un pato aquí, otro pato allá Cuac, cuac, todos hacen cuac Con un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todos hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu en la granja de mi tío Ia, 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 hay unos perros que hacen guau Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Pero solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Pero solo a dos vio regresar Pero solo a tres vio regresar Uno, dos y tres Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Pero solo a dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Pero solo a uno vio regresar Uno, un patito salió a nadar Por la colina y más allá Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y a ninguno vio regresar La pobre mamá pata salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y a sus patitos vio regresar Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y a todos los cinco vio regresar Las ruedas del bus giran sin parar Sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por la ciudad Los limpias del bus hacen swish 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 swish, swish 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 Los limpias del bus hacen swish 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 Por la ciudad La gente en el bus habla bla 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 La gente en el bus habla bla 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 por la ciudad La bocina del bus suena pip 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 La bocina del bus suena pip 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 por la ciudad Los bebés en el buzio eran guá, 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 guá Los tres en el buzio eran guá, 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 por la ciudad Las mamás en el buz hacen ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad. Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad.